Y entonces, como director de la fundación, a mí me cabe el honor de recibirlos a vosotros, de recibirles a ellos y de cederles la palabra para que nos cuenten en qué consiste este pequeño. Entre uno de los proyectos que teníamos establecidos cuando se fundó esta asociación hace unos años, era que todos los años vamos a dar un premio a un alimento que consideramos que tiene calidades de nutrición y que son buenos para nuestro corazón. Como zamoranos estamos orgullosos realmente de que hay alimentos muy importantes, muy cardiosaludables, que benefician mucho a la salud cardiovascular de los zamoranos. Y este año hemos pensado que el premio se lo vamos a otorgar a la harina tradicional zamorana, que es un... yo creo que el pan en Zamora es una cosa muy tradicional, que tradicionalmente ha sido muy saludable para los zamoranos y que actualmente pues estamos relativamente... bueno, estamos muy preocupados porque realmente hay un bastante competencia desleal en este tema y un poco se están abandonando las buenas prácticas del pan, llamamos artesanal, y que realmente es el que está demostrado, que realmente es uno de los elementos importantes de la dieta mediterránea. Yo creo que es muy buena esta labor de concienciar a la sociedad de que tanta fórmula que hay en el marketing de hoy para estimular el consumo o para diferenciar productos, etcétera, etcétera, muchas veces lo vemos continuamente en la televisión y en los medios escritos también. La publicidad es engañosa y todo lo que sea muchas veces es interesada, es normal, porque vivimos en un entorno económico y es información interesada. Y si tenemos una población madura que sabe discernir las cosas y que sobre todo tiene el conocimiento básico de lo que es cada producto de alimentación, que muchas veces son principios muy sencillos, pues no pasarán estas cosas tan extrañas como cunda la leyenda, que parece que ahora ya se empieza a quitar, de que el pan engorda y cosas así. Yo agradezco también la pasión que pone mi querido amigo el doctor Diego con las cosas de aquí de esta tierra y el panegírico que ha hecho de nuestra harina. Tengo que decir humildemente que nosotros lo que hemos procurado ahí es volver a hacer la harina que hacían en tiempos, ya no voy a decir de nuestros abuelos, porque de entonces para acá ha evolucionado las cosas, pero sí hace 30, 40 años en que el proceso de fabricación de pan estaba mucho menos industrializado y que se hacía con los métodos tradicionales, con pocos elementos, donde el factor incluso manipulador básico era la mano del hombre, donde el sitio donde la masa empezaba a crecer con la mezcla del agua y la levadura era la artesa y que se ha ido cambiando por otros métodos más modernos que se usan en las panaderías, también llamadas tradicionales, porque también el progreso hay que aprovecharlo, pero que ya no dan esa calidad que daba el pan. El pan es un elemento fundamental de la dieta, que durante muchos años ha estado proscrito, que sociedades más cultas que la nuestra echan de menos el pan que se hace por todo el arco mediterráneo, porque en Francia, Italia y en España se hacen unos panes excepcionales, entre otras cosas, porque son climas que suelen dar mejores trigos para hacer mejores panes. Y que bueno, ya no solo son las materias primas, porque el mundo ya está completamente globalizado y a Castilla y León vienen trigos de Alemania, vienen trigos de Estados Unidos, vienen trigos de Inglaterra. Bueno, nosotros procuramos, sobre todo en esta harina, que sean trigos de la región, que sean trigos, hay un porcentaje que ahora yo no lo recuerdo, el 60% no, pero hay un porcentaje también de trigos tamoranos que hay que incluir y procuramos hacerlo bien y aportar la tecnología más antigua que hay en esto de las harinas, después de que alguien con una piedra machacara en otra los granos de trigo que elaboraba, que son los bolinos de piedra, movidos, bueno, también se movieron por toda clase de energía, hasta la de sangre, pero que ya en tiempo de los romanos se movían con energía hidráulica. El panadero de esta tierra es muy tradicional, sobre todo en los núcleos rurales. También en la capital hay buenos panaderos tradicionales y la gente que viene a Zamora y que anda por sus comarcas se sorprende normalmente de la calidad de nuestro pan. Como es obvio, no todo el mundo gasta harina tradicional zamorana, porque además es una exquisitez, tiene más precio y bueno, hoy las cosas están difíciles para la gente, va buscando economías en las materias primas, etc. Pero, al margen de que aquí, o esta harina sea muy adecuada para hacer estos tipos de pan, el panadero en general en esta tierra, con mejores o peores harinas, es un gran artesano que utiliza métodos muy tradicionales y que tiene éxito en la venta de pan. La pena es que nuestros pueblos están despoblándose y que no haya gente para comprarlo. Pero bueno, ese es otro problema. Por nosotros, por nuestra parte, hacemos todo lo que podemos porque se conserve ese sabor y esa textura y esa manera de hacer el pan tradicional que sobre todo nos produce una satisfacción inmensa cuando oímos a gente tan preparada en cuestiones de nutrología y de salud que es el alimento más adecuado para lo que es la naturaleza o la biología humana. Yo esa frase no la había oído nunca y a pesar de que ya empiezo a tener añitos, esta frase me motiva porque vemos que estamos haciéndonos la labor económica o social, sino que además estamos favoreciendo desde nuestro modesto grano de arena la salud de los ciudadanos. Hablaba Javier del tema de las harinas molidas con molino de piedra. Bueno, pues la amolturación más vasta o más grosera de los almidones hace que se digieran peor. Son almidones resistentes, de manera que la subida de la glucosa cuando se toma el pan elaborado o mental es más lenta. Eso es favorable. O sea, realmente es una estrategia de las que hablaremos mañana con más profundidad para hacer que el pan sea más saludable. ¿Qué otras estrategias tenemos pendientes? Pues estamos viendo que hay unas fibras muy interesantes que son las fibras insolubles, fundamentalmente los betaglucanos, que están presentes en la harina de trigo, pero sobre todo en las harinas de avena y de cebada y que realmente favorecen el tránsito intestinal y ayudan a prevenir cánceres como el de colon. ¿Qué otras cosas estamos viendo? Bueno, pues que quizás las harinas que fabricamos ahora pecan de excesivamente blancas. Nos empeñamos en quitarles el salvado y el salvado realmente se va a la alimentación animal. Entonces, bueno, nos estamos dando cuenta de que hay unos elementos en el salvado muy interesantes que se ha desarrollado una tecnología nueva que permite aprovecharlos y hay una capa, fundamentalmente la leurona, que tiene un potencial antioxidante muy interesante que hasta ahora no era posible separarla del salvado, pero que ya se puede hacer. Entonces, eso es una manera natural de que hacer el pan más saludable y, bueno, pues un alimento mucho más valioso que el que teníamos hasta ahora y ya digo, sin emplear ni ingredientes extraños, exóticos y tal. Y luego un poco insistir en el tema de que no hay que prostituir las fórmulas del pan, hay que intentar quitar esas grasas, esos azúcares, que muchas veces no son necesarios y, bueno, que, en fin, que hay un gran recorrido todavía para hacer en este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!